Mírame 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 Si ves en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame Mi ojos Si ves en cuando siento enloquecer Mírame Si ves en cuando siento enloquecer Si ves en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tu brazo soñaré, que el amor es para siempre, que se enumbre a su rango de luz, nos envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar, tu amor es una sombra para mi libertad. Ya nada puedo hacer si no logro escapar, si un fuego sobra pólvora que puede estallar, y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Era así una vez, una historia feliz, y ahora es solo un cuento de horror, ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Era así una vez, una hazaña vivir, y ahora ya no tengo valor, nada que decir, eclipse total del amor. Mira mis ojos, te besan cuando siento enloquecer, mira mis ojos, te besan cuando siento enloquecer, y esta noche quiero más, que se enumbre a su rango de luz, que se enumbre a su rango de luz, nos envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar, tu amor es una sombra para mi libertad. Ya nada puedo hacer si no logro escapar, tu cuerpo sobra pólvora que puede estallar, y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Era así una vez, una historia feliz, y ahora es solo un cuento de horror, ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Era así una vez, una hazaña vivir, y ahora ya no tengo valor, nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor, eclipse total del amor. Eclipse total del amor.